Bueno, yo como expolítico, y casi con una vocación política... Esa categoría no existe. Y con esa mentalidad que lo va permeando a uno y se va profundizando con el transcurso de los años, que no son pocos, decimos, por lo menos en Colombia, piensa mal y acertarás. Y los políticos debemos pensar siempre mal. Y cuando vemos la sumisión de la que hablaba José Manuel García Margallo de Sánchez frente a Marruecos, pues a mí me parece que debe haber Gato encerrado allí. El teléfono es posible, es posible que le tengan pisada la cuerda. Y ahora resulta que Sánchez se va a pactar con la China a ver si logra, no sé si en 24 horas o en 4 o en 48, a diferencia de Trump, que dice que va a hacer la paz, que si él fuera presidente haría la paz con Ucrania en 24 horas, pues yo no sé si este señor la va a hacer en 4 o en 48. Pero lo cierto es que pensando muy mal, ¿será que China también le tiene la cuerda pisada al señor Sánchez que contra la opinión de los Estados Unidos que sospecha tremendamente que el señor Sánchez traicione los intereses de Estados Unidos que van en tándem con los intereses del bloque europeo sobre la ayuda a Ucrania? Y entonces lo que está causando este señor es un desequilibrio internacional. Ah, que va a la China, porque a lo mejor también la China le tiene algún teléfono pillado al señor Sánchez y entonces se va a congraciar con la China para ver si hace de intermediario en esta guerra para quizás inclusive traicionar los intereses europeos y los intereses de Estados Unidos porque ya hemos visto cómo este señor se le falla a todo el mundo, le miente a todo el mundo y traiciona a todo el mundo incluyendo a sus electores. De manera que piensa mal y acertada. ¿Y la pregunta, don Pablo? La pregunta es que le tienen la cuerda pisada.